Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a este seminario, que es un seminario que organizamos las áreas de filosofía del derecho y el área de derecho constitucional. De verdad, muchísimas gracias a ustedes por su presencia y hoy contamos con el profesor Carlos Bernal Pulido, a quien muchos y muchas de ustedes ya conocen. El profesor Carlos Bernal ha venido desde Australia para estar en un tiempo de investigación aquí en Europa, para hacer algunos seminarios y conferencias en distintas universidades y ha sido muy generoso en aceptar una invitación que le hemos hecho desde las dos áreas para que esté aquí con nosotros, compartiendo una conferencia sobre la naturaleza del poder de creación constitucional. El profesor Carlos Bernal Pulido es docente de Derecho Constitucional y de Filosofía del Derecho en la Universidad Externado de Colombia. Allí dirige y coordina la publicación de algunas de las colecciones que tiene la Universidad Externado y que ustedes conocen sobre filosofía del derecho, sobre derecho constitucional. Y en definitiva yo simplemente quiero agradecer a los directores de las dos áreas por haber unido esfuerzos para que él esté aquí y por supuesto agradecerle a él por su presencia. Les rogaría a todos que, por supuesto al conferencista y a todos que utilicen siempre el micrófono porque este seminario está siendo grabado y si no utilizamos el micrófono las preguntas no quedan en la grabación. De manera que, doctor Bernal, para mí, pero también para la Universidad Pompeu Fabra y para las dos áreas, es un placer que usted esté aquí. Tiene la palabra. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Para mí es un inmenso honor poder venir a la Pompeu a discutir este trabajo que está en, es decir, es Work in Progress. Es un trabajo que estoy hasta ahora diseñando y en la primera fase de ejecución. Yo estoy muy agradecido con Víctor, Alejandro, con José Juan, con Jorge por la invitación. Yo sé que estoy sin duda en uno de los mejores centros en Europa para hablar de filosofía del derecho y de derecho constitucional y por esa razón esta tarde me voy a permitir una licencia y es presentar un trabajo que es, uno, inacabado y en segundo lugar, controversial porque, pues, no es un secreto. El secreto de los académicos es viajar a lugares preciosos en donde se come muy bien, como Barcelona, entrevistarse con gente inteligentísima para que le le den a uno ideas y luego uno las publica a nombre propio. Entonces, como esas condiciones se cumplen todas, no voy a hablar aquí de algo que ya tenga publicado, sino de un trabajo que estoy haciendo y que sé que es provocador en algunos aspectos. Bueno, además, obviamente no voy a hablar de la secesión de Cataluña, pero es un lugar natural para hablar hoy día de estos temas. Bueno, hace poco tiempo estaba rellendo el magnífico trabajo que Carlos Santiago Nino escribió en su revisión, en su comentario a la obra de Genaro Carrió sobre el poder constituyente y Nino decía que la idea de poder constituyente era un trastorno conceptual. Así lo bautizó, un trastorno conceptual. Esta idea contrasta con el conocimiento promedio de los constitucionalistas y de algunos tribunales constitucionales en América Latina que reputan la idea del poder constituyente como un dogma intocable. Es decir, hice que esto no solo es así en América Latina. El pasado septiembre, en un congreso, en el Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, en el que estuve en Bogotá, presenté un par de ideas de ese trabajo, estaba hablando de otra cosa, del proceso de justicia transicional en Colombia, pero dije un par de cosas sobre lo que yo pensaba del poder constituyente y le dije al profesor Manuel Aragón que en ese momento iba a comenzar a desarrollar este trabajo que en su primera parte busca pretender abolir la idea de poder constituyente y él me deseó el más estrepitoso de los fracasos en mi empresa. Así que si él lo hizo, pues es que supongo que también en España, por lo menos para algún sector de la doctrina, esta idea es una idea intocable, es una idea que no se puede cuestionar, es un dogma. Pues una de las finalidades de las ideas que voy a presentar aquí es esa, es desprestigiar la idea de poder constituyente. Quizás me daría por satisfecho si eso es lo que logro hacer hoy. Y luego en la última parte simplemente voy a sugerir alguna manera como esta idea se puede reemplazar por una más sensata, por una que quizás si Nino leyera en algún tiempo cuando yo termine de escribir este trabajo, este paper, yo esperaría que un lector como Nino por lo menos no la calificara de trastorno conceptual. Bueno, Martin Loflin y Neil Walker en el libro que tienen publicado en la Oxford University Press sobre el concepto del poder constituyente en el que trabajan algunos de los temas del poder constituyente dicen lo siguiente, las constituciones escritas adquieren existencia por medio de un acto fundacional que pretende instituir una asociación política al establecer un marco de gobierno y definir los elementos esenciales del vínculo político entre el pueblo y las autoridades. Este es un tópico, es una noción consabida de cómo se crea una constitución. Ese acto fundacional aquí, esa es mi primera estipulación, lo quisiera llamar acto de creación constitucional. Como segunda estipulación voy a asumir que ese acto de creación constitucional es el resultado del ejercicio de un poder que yo quiero llamar aquí poder de creación constitucional y permítanme en este momento simplemente utilizar esa palabra poder de una manera ambigua. En un momento ya vamos a ver que esa palabra poder puede entenderse en varios sentidos. El primer sentido como en un sentido fáctico como efectivamente el ejercicio del poder fáctico, de la influencia de hecho o como una competencia jurídica o como Nino también lo usa en su trabajo como una competencia moral, como una competencia moral, dice Nino. Es decir, por lo menos habría estas tres posibilidades de entender esa idea de poder, pero este es un trabajo además que estoy escribiendo en inglés, entonces lo voy a llamar power o poder en mi estipulación número dos y dejarlo así de una manera ambigua de momento. La tercera estipulación es que este poder de creación constitucional se ejerce al crear o sustituir una constitución. Cuando una constitución se crea, por ejemplo, cuando hay secesión en un Estado o cuando se sustituye, es decir, cuando el Estado permanece, sigue siendo el mismo, pero cambia su sustitución. En mi tercera estipulación quisiera también estipular de manera operativa que este análisis no aplica para las reformas constitucionales. Porque la reforma se distingue de la sustitución, por lo menos conceptualmente, en que la reforma de alguna manera sigue reglas establecidas en la constitución válida, en la constitución vigente en un Estado. Entonces estas reflexiones no aplicarían para ese poder de reforma a la constitución que yo creo que se rige por unas reglas distintas. Este poder de creación de la constitución ha sido objeto de estudio en los últimos años desde múltiples perspectivas. Pues la perspectiva histórica, en cada jurisdicción hay libros, trabajos sobre cuáles fueron los hechos que llevaron a la creación de una nueva constitución o de la sustitución de una. La perspectiva normativa se pregunta qué condiciones debe satisfacer, por ejemplo, el acto de creación de una constitución para ser democrático o para ser legítimo. Hay un buen amigo mío del que hace un momento le hablaba a Alejandro, Joel Colón Ríos, que ha escrito una obra ya bastante considerable sobre, desde el punto de vista normativo, cuándo puede considerarse que el ejercicio, que la creación de una constitución es democrática. Luego, hay una gran literatura, sobre todo en derecho constitucional comparado y en ciencia política anglosajona, sobre todo quienes hacen trabajos cualitativos, pero ahora quienes hacen también trabajos cuantitativos están interesados en esto y es la perspectiva estratégica de cómo debe diseñarse o cómo se diseña este acto fundacional, el proceso de creación de la constitución para obtener ciertos resultados en la comunidad política que se constituye. El año pasado, por ejemplo, salió en el New York Times una reseña de un artículo de varios autores escrito, publicado en la American Political Science Review, en la que ellos concluyen de manera sorprendente que, por ejemplo, si uno mira los países árabes, después de la primavera árabe, uno puede rastrear, en estos movimientos hay un ejercicio claro de democracia, hay movimientos populares que, sin embargo, no llevaron a constituciones democráticas, es decir, no hay necesariamente una correlación entre un proceso democrático y luego un Estado democrático, pero hay una gran discusión, hay otros doctrinantes que afirman lo contrario. También hay una literatura comparada bien interesante sobre comparación de procesos de creación constitucional, hay un trabajo del PNUD que salió, publicado hace poco en castellano en Chile, que compara diferentes procesos de creación constitucional, un colega, buen amigo de la Universidad de Chicago, Tom Ginzburg, se ha interesado últimamente mucho en tratar de comparar diferentes procesos en todo el mundo en cuanto al proceso y el resultado, etc. Pero aquí quisiera centrarme en las últimas dos perspectivas que son una, la conceptual, y es cuáles son las concepciones de ese acto de creación constitucional, es decir, y aquí esto es algo que interesará a los filósofos del derecho, y es como, y es si ese acto de creación constitucional puede ser objeto de análisis conceptual y cuáles serían las proposiciones verdaderas acerca de ese proceso de creación constitucional a las que se podría llegar mediante un análisis conceptual y se supone que si uno hace buen análisis conceptual que de esa manera podría llegar a conocer la naturaleza o decir, la ontología de ese acto de creación constitucional, cuáles son las propiedades esenciales o cuáles son las propiedades suficientes y necesarias de ese acto de creación constitucional. Y desde otra perspectiva, también muy importante, se ha estudiado el problema de los límites de ese proceso de creación constitucional, los límites del poder de creación constitucional. En Icon, en un par de números atrás, David Landau y Ross Dixon sacaron un estupendo artículo sobre cuáles son los límites que debe tener este poder de creación constitucional. Más o menos, esta sería como una revisión de literatura de lo que hay en este momento. ¿Qué me interesa a mí con este trabajo? Básicamente, dos perspectivas, y es la combinación de la perspectiva normativa y la perspectiva ontológica, pero a la perspectiva ontológica, una manera de acceder a la perspectiva ontológica es por medio del análisis conceptual, por eso también la perspectiva conceptual me interesa. ¿Cómo puede uno relacionar esas perspectivas? Pues el nexo que existe entre la perspectiva conceptual y la ontológica es el típico nexo del análisis conceptual que se hace en filosofía del derecho, es decir, buscar analizar las diferentes concepciones del poder de creación constitucional que hay al uso para identificar allí proposiciones que puedan ser calificadas como verdaderas y buscar las propiedades esenciales. Pero yo estoy de acuerdo con Nino y es que, de manera contraria a lo que muchos positivistas piensan, pues el uso de los conceptos nunca es neutral, el uso de los conceptos siempre tiene una agenda ideológica que está detrás. De hecho, ya lo veremos en un par de ejemplos de cortes constitucionales, cuando una corte constitucional dice que el poder del pueblo, que no es el pueblo, sino es un grupo político que ha creado una nueva constitución, es soberano, pues detrás de eso hay una ideología, detrás de eso hay la defensa de ciertos valores y de ciertos intereses, entonces la perspectiva normativa y la ontológica no se pueden desligar, no se pueden desligar y yo creo que eso es algo que Nino advirtió muy bien cuando sostuvo que quienes hablan de ese poder constituyente, y aquí empiezo a hablar del poder constituyente, no lo hacen de una manera neutral, sino lo hacen para justificar para justificar los procesos de cambio constitucional, por ejemplo, sobre lo que Nino estaba escribiendo era algo muy claro y era justificar la dictadura, justificar que unos señores de una junta militar empezaran a regir en un país, que eso no se puede hacer de una manera neutral, como diría, como pretendería Herbert Hart, y Nino decía que cuando uno hace enunciados acerca del poder constituyente, esos enunciados tienen un estatus de juicios de adhesión normativa y juicios de adhesión normativa son juicios de doble dimensión, es decir, juicios que por una parte se refieren a ciertos hechos, a ciertos hechos como por ejemplo que hay una junta militar que ha impuesto una constitución, constitución que es válida porque Nino sigue en el esquema jartiano, porque se reconoce como válida en cierta sociedad, pero a la vez dice Nino, esa dimensión, esa dimensión fáctica siempre va acompañada de una dimensión crítica ideal en la cual uno, a pesar de que eso sea de hecho, puede criticar moralmente esa validez de esa constitución vigente y por eso todo lo que digamos acerca del poder constituyente siempre va a tener esa doble dimensión, la dimensión fáctica y la dimensión crítica que tiene una relevancia moral. Bueno, no sé si hasta aquí me hago entender un poco. Perfecto, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces voy a proceder con una de mis metas hoy, que es la de desprestigiar la teoría del poder constituyente. La teoría del poder constituyente pues tiene muchas versiones en América Latina, en las sentencias de la Corte Constitucional colombiana, después de la Corte Suprema de 1990 que posibilitó la creación de la Constitución de 1991 y luego en las sentencias de la Corte Constitucional actual que han distinguido entre el poder de reforma de la Constitución y el poder de sustitución de la Constitución ha tenido una importancia manifiesta la concepción de Carl Schmitt. Lo mismo ha pasado en la Constitución de Venezuela, lo mismo pasó el año pasado en un dictamen de... perdón, hace dos años, un dictamen de la Corte Constitucional ecuatoriana en la que dio vía libre para que el presidente Correa pudiera cambiar la Constitución para hacerse relegible indefinidamente. En todos estos usos argumentativos de la teoría del poder constituyente siempre la concepción schmittiana ha sido la predominante. Y en esta concepción schmittiana hay tres características básicas del poder constituyente. La primera es que es un poder fundacional, es un poder fundacional. La segunda es que es jurídicamente ilimitado y la tercera es que es soberano. Esta es la tesis básica que... Hay variaciones de cómo se entiende esto y tres es más fuerte, tres es más débil, pero necesito identificar un enemigo, es decir, un target para esta crítica y de momento la concepción que yo la asocio con lo que defendió Carl Schmitt, la quisiera identificar con estas tres propiedades. El poder constituyente es... El poder de creación constitucional es una especie del poder constituyente que se caracteriza por ser fundacional, jurídicamente ilimitado y soberano. Es fundacional, ¿en qué sentido? En que es la fuente primigenia de toda autoridad jurídica y con esto, si aceptamos la concepción del poder constituyente, se supone que podemos dormir tranquilamente. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos que meternos con las entelequies de la norma fundamental de Kelsen. Primero, intentar saber qué fue lo que dijo Kelsen, en cuál de sus etapas sobre la norma fundamental. sino que podemos dormir tranquilamente porque se rompe la circularidad inmanente al fundamento de la autoridad jurídica. Es decir, la circularidad que consiste en que una autoridad jurídica, sólo si una norma de este tipo le atribuye competencia para hacerlo, y una norma sólo puede ser jurídica si ya ha sido creada por una autoridad jurídica. Entonces, con la teoría del poder constituyente solucionamos este problema y podemos dormir tranquilamente porque esa circularidad se elimina si aceptamos que existe una autoridad prejurídica capaz de crear la Constitución. Entonces, tenemos una autoridad prejurídica, esa autoridad prejurídica creó la Constitución, toda la validez del ordenamiento jurídico queda asentada y esto es uno de los atractivos de este trastorno conceptual, diría Nino, que es la concepción del poder constituyente. Segundo rasgo, la segunda característica, y esto se reitera en las jurisprudencias de estos tribunales latinoamericanos, y es que el poder constituyente no está sujeto a límites formales ni materiales. No está sujeto a límites formales ni materiales. En este sentido, se reputa que es libre para crear una Constitución o para sustituir la Constitución existente y para dotarla del contenido que a bien tenga mediante cualquier tipo de procedimiento. Y esto es algo que los tribunales constitucionales directamente con citas a veces amañadas, a veces un poco más fieles, derivan de Karl Schmitt. El poder constituyente es una decisión o una voluntad política, esas son las dos cosas que dice Schmitt, que sin sujeción a límites jurídicos define el tipo y la forma del ente político en el que el pueblo se constituye. Es una cita que circula en América Latina siempre que es necesario justificar e invocar el argumento del poder constituyente. Y la última característica que yo asocio con esa concepción es que el poder constituyente es soberano, en el sentido de que ostenta la autoridad suprema para crear norma y ninguna otra autoridad puede invalidar sus decisiones. Hay unos trabajos muy interesantes sobre el poder constituyente, seguramente ustedes los conocen, de un científico político que es Andreas Kalaivas, en el que sostiene que la atribución de soberanía al poder constituyente en realidad supuso una mutación en el entendimiento original de la soberanía, porque Jean Baudin lo entendía como el poder superior para mandar, pero cuando se liga esa idea de soberanía a la idea del poder constituyente, existe una transformación de ese poder superior para mandar como el poder para crear normas jurídicas, que es distinto. Una cosa es el poder para mandar, el estilo de John Austin, es decir, de impartir órdenes respaldadas por amenazas de un soberano que es habitualmente obedecido por the bulk of the population, la mayoría de la población. Eso es una cosa. Esa idea se transforma a la idea de la competencia jurídica, competencia para creación de normas jurídicas, competencia de amestigung en alemán o de power en inglés, se transforma cuando la vinculamos a la idea del poder constituyente. Es una mutación del concepto de soberanía. Entonces, recapitulo esta pequeña sección. La concepción que es el objeto de mi ataque es esa concepción del poder constituyente, según la cual, es una concepción de origen schmittiano, según la cual se trata, el poder de creación constitucional es una especie de este poder que está caracterizado por tres cosas. Es fundacional, una autoridad prejurídica que funda todo el ordenamiento jurídico, jurídicamente ilimitado y soberano en el sentido de que es la autoridad superior para creación de normas jurídicas. No sé si hasta el momento vamos bien. Muy bien. Entonces, quisiera a continuación mostrar por qué esto es importante. Esto es investigar sobre esa concepción del poder constituyente no solamente tiene una importancia teórica, sino una importancia práctica muy grande hoy día. Y es sobre todo porque la manera como el poder de creación constitucional se ha ejercido mayoritariamente después de la paz de Vesfalia es por medio de sustitución de constituciones. Ha habido algunos casos de secesión, de creación de nuevos estados, pero en la mayoría de los casos, cuando se ha creado una nueva constitución es mediante una sustitución de la constitución anterior. En todos estos casos, Bolivia y Brasil, en los últimos 40 años, en esa lista de países ha habido sustitución de las constituciones. Y el punto básico es que en la mayoría de los casos esa sustitución de la constitución se ha hecho por una vía extra constitucional, es decir, por medio de mecanismos que no estaban previstos en la constitución. Yo no sé si hay algún chileno en la casa. Creo que no hay nadie. Lo que... sí. Lo que... ¿Cómo es tu nombre? Diego. Lo que pasa en el país de Diego hoy día es una... es un... es algo bien interesante porque se está intentando sustituir la constitución utilizando las... las... las vías... las vías constitucionales. Es decir, con alguna... alguna... alguna interpretación acomodaticia hecha por Fernando Atria. Pero lo interesante es que no implica una ruptura de plano de la proposición de un mecanismo extra constitucional, sino... en lo general, o por lo general, seguir el procedimiento establecido allí. Esto es una excepción. En la mayoría de los países lo que ocurre es el uso de una vía extra constitucional casi siempre inspirada o instigada por movimientos que o son populares de verdad o los líderes que quieren sustituir la constitución argumentan son populares. Y lo que ha pasado es que en muchos de esos... en muchos de estos procesos ha habido una participación de los... de altos tribunales de justicia para validar esos procesos. Para validar esos procesos. Andrew Arato, que es este profesor que trabaja en la New School de Nueva York, ha arrastreado, no solamente en América Latina, sino en algunos países de Europa del Este, los procesos de sustitución de la constitución y ha investigado la participación desde el punto de vista empírico. La participación de los altos tribunales de justicia es... en estos procesos ha sido manifiesta. Y uno se pregunta, ¿y por qué los tribunales, por qué la Corte Suprema de Justicia de Colombia termina decidiendo? ¿Por qué la Corte Suprema de Venezuela en el año 1998-99 en este proceso termina tomando decisiones que tienen que ver con el reemplazo de una nueva constitución? Pues, esto... Arato dice que esto tiene que ver con el carácter reflexivo de estos tribunales, con su vínculo con la idea de democracia deliberativa. Hay algunos... es decir, hay argumentos que respaldan eso. Pero lo interesante es que en muchos de estos... de estas providencias, los dos casos que voy a presentar aquí son simplemente ejemplos, se invoca esta idea de poder constituyente y no la invocan los doctrinantes, lo invocan los tribunales, lo invocan los tribunales para legitimar esa sustitución de la Constitución. Quisiera dar dos ejemplos concretos de eso. Uno es lo que pasó en mi país, Jorge creo que no había nacido todavía, la sentencia de 138, del 9, yo tenía como tres años... No, mentira. Sentencia 138, del 9 de noviembre de 1990, de la Corte Suprema de Justicia, en un momento en que los sociólogos del derecho dicen existía anomia en Colombia, es decir, que las normas no servían para guiar a la población, no servían para poner orden en el caos, el presidente de la República de aquel entonces convoca una votación para elegir una asamblea constituyente y la Constitución que entonces estaba vigente, que era la Constitución Nacional de 1886, no preveía la posibilidad de una asamblea constituyente. La Corte Suprema de Justicia, en esta sentencia, sostiene que la convocatoria de una asamblea constituyente es constitucional, está de acuerdo con la Constitución, a pesar de que la Constitución no preveía esto como una manera de reformar la Constitución y para ello invoca el argumento del poder constituyente. Y el argumento, más o menos reconstruido, de la Corte es el siguiente. La Nación es el constituyente primario del cual emanan los poderes constituidos o derivados. Como constituyente primario, la Nación puede, en cualquier momento, darse una Constitución distinta a la vigente sin sujetarse a ella. Como constituyente primario, la Nación no puede tener otros límites que los que ella misma se imponga. Los poderes constituidos no pueden revisar sus actos, con lo cual se contradice porque él, como poder constituido, está revisando el acto. Conclusión, la Nación, mediante el ejercicio de su poder constituyente primario, soberano y limitado, puede sustituir la Constitución Nacional de 1886 mediante un mecanismo no previsto en ella. Ese es el origen de la Constitución colombiana actual de 1991. Segundo ejemplo, fallo número 17 de 19 de enero de 1999 de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela. Este no es la única sentencia de ese proceso de sustitución constitucional en donde se invoca este argumento. Hay como seis o siete otras sentencias de años posteriores de la propia Corte Suprema de Justicia en las que invoca el argumento del poder constituyente en el proceso de sustitución de la Constitución venezolana. Pero, más o menos, allí la historia fue la siguiente. Cuando Chávez fue elegido, él prometió que iba a convocar una Asamblea Constituyente y entonces la manera, la leguleyada que él se inventó fue utilizar una ley, la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, vigente bajo la Constitución de 1961, cuyo artículo 181 otorgaba al presidente la competencia para, y cito, convocar la celebración de un referéndum con el objeto de consultar a los electores sobre decisiones de especial trascendencia nacional. Y cierro la cita. Entonces, la pregunta que se le hizo en aquel entonces a la Corte Suprema de Justicia de Venezuela era si el presidente Chávez podía, en ejercicio de la competencia atribuida al presidente por ese artículo, convocar una Asamblea, pedirle al pueblo que se pronunciara sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente con el fin de sustituir la Constitución de 1961. Y el argumento de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela fue el siguiente. El poder constituyente es la potestad primigenia de la comunidad política para darse una organización jurídica y constitucional. Dicha potestad es previa y superior al régimen jurídico establecido. El artículo 4º de la Constitución de 1961 atribuía la soberanía al pueblo, cuyo ejercicio se delega en los poderes constituidos. Con todo, el pueblo siempre retiene su soberanía. Conclusión. También puede ser consultado al pueblo, es inmanente a su naturaleza de poder soberano y limitado y principalmente originario, el no estar regulado por las normas jurídicas que hayan podido derivar de los poderes constituidos. Si uno mira estas dos sentencias, además de dos países con historias constitucionales y políticas muy distintas, cuando venía en el taxi me enteré que la última creación de Maduro fue abolir el trabajo del viernes para ahorrar agua y energía. Dos países con historias políticas muy distintas, pero la historia constitucional de estos dos países, de las constituciones actuales, está fundada sobre esta concepción del poder constituyente. Entonces, lo que voy a hacer en el resto del tiempo es primero hacer una crítica a esa concepción del poder constituyente, ver cuáles son los problemas y luego simplemente, yo les dije que esto era work in progress, sugerir algunas vías de salida, los detalles tengo que finalizarlo más y entonces es ahí donde ustedes me pueden dar sus ideas que yo publicaré a mi nombre en el futuro. Muy bien. Entonces, hay varios problemas, varios problemas. Primero, el problema de que el poder constituyente tenga carácter ilimitado, ilimitado. Y esa es una propiedad que yo pienso tiene problemas, no solamente desde el punto de vista fáctico, problemas que no voy a abordar ahora, sino son problemas que los científicos políticos y los expertos en relaciones internacionales trabajan mejor. Ningún país hoy día literalmente puede decirse fácticamente que es soberano, ningún pueblo, entre comillas, puede decir eso. Si no quisiera concentrarme más bien en los problemas conceptuales y en los problemas normativos que tiene esta tesis del carácter ilimitado. Un primer problema conceptual es lo que quisiera llamar es el problema del resultado. El problema del resultado. Si uno mira la constitución política venezolana que fue producto de ese poder, de esa sustitución de 1999, en esa constitución hay un fenómeno, o esa constitución no solamente en el proceso que condujo a ella, sino en su resultado, es producto de lo que mi buen amigo y colega David Landau de la Florida State University llama el constitucionalismo abusivo, el constitucionalismo abusivo. Y es los dictadores, sobre todo en América Latina, que ahora se llaman, pues que tienen otro nombre distinto, más sofisticado, utilizan ciertas estrategias más sofisticadas para estar en el poder hoy día. No hacen lo de las juntas militares, sino utilizan ciertas estrategias más sofisticadas y una estrategia muy sofisticada es crear infraestructuras constitucionales que tienen toda la apariencia de constitucionalidad. Si ustedes leen el artículo primero, lo han copiado de la Constitución Española, de la CUNC-GESETS, pero en la ingeniería constitucional ahí es donde está el problema. Términos presidenciales ilimitados, competencia para que el presidente nomine la jerarquía del poder judicial, el sistema de pesos y contrapesos no está bien articulado, etc. Entonces, el problema es, y esto es un problema que obviamente para un constitucionalista resulta absolutamente excitante, no en el sentido que ustedes siempre piensan de la palabra, sino en el otro, en el académico, y es que una constitución no puede ser cualquier cosa, es decir, una constitución tiene unos elementos esenciales, el artículo 16 de la declaración de derechos del hombre y del ciudadano dice que son derechos fundamentales, división de poderes, sujeción al derecho, pero hay más refinamientos de los que voy a hablar en un momento, que yo creo que están ligados al concepto de democracia deliberativa, pero hay un primer límite conceptual y es que si uno dice que va a sustituir una constitución, pues el producto de la sustitución tiene que ser una constitución, es decir, no puede ser una cosa distinta a la constitución. Si yo digo que voy a sustituir esta botella de agua y en lugar de esta botella de agua traigo este aparato, pues yo no he sustituido la botella de agua, he traído una cosa distinta. Entonces, hay un primer problema y es el problema del resultado y es el resultado del poder de sustitución de la constitución o del poder de creación constitucional. Tiene que ser una constitución, no otra cosa. Y algunas de las constituciones que en Venezuela, Ecuador un poco, Bolivia un poco, se han creado, en algunos aspectos difícilmente pueden llamarse en el sentido propio de la palabra constituciones. Primer problema. Segundo problema de la teoría del poder constituyente es lo que quisiera llamar el problema de la competencia. Y esto tiene varios aspectos. Si uno lee Schmitt y la manera como las cortes latinoamericanas han leído Schmitt, uno se queda con la idea de que se habla allí de poder constituyente y la palabra poder tiene un significado solo fáctico, es decir, de uso del poder en sentido de influencia, de influencia. Pero esto soslaya la otra dimensión. ¿Y la otra dimensión cuál es? Pues que cuando hablamos de poder constituyente nos estamos refiriendo los juristas no a un poder fáctico sino a una competencia jurídica porque la constitución es una norma, es un conjunto de normas y como conjunto de normas solamente puede proceder del ejercicio de una competencia jurídica para crear la constitución. No sabemos cuál es hasta el momento no sabemos cuál es la solución yo no he hablado de esto cuál es la solución al problema y quién le otorga al poder constituyente esa competencia jurídica pero lo cierto es que ahí tiene que haber una competencia jurídica o por lo menos esta idea del poder constituyente ese reduccionismo alofáctico soslaya y eso es uno de sus más graves problemas la dimensión normativa del poder constituyente como una competencia jurídica o Nino diría como una competencia moral pero no quiero entrar en las cosas interesantes que dice Nino. Este problema de la competencia tiene una segunda dimensión y es pero antes de eso permítame invocar esto lo explicó muy bien Genaro Carrió y es si no se concibe como una competencia jurídica pues ahí tenemos una clara violación de la falacia naturalística es decir un poder de facto no puede crear un deber ser y si asumimos que con Schmitt el poder constituyente simplemente es un hecho de ese hecho no puede derivar el deber ser que es la constitución es un caso clarísimo de la falacia naturalística ahora paréntesis eso si uno está de acuerdo que esa falacia efectivamente existe o no existe John Serlet tiene escrito algunas cosas muy interesantes y yo en parte estoy de acuerdo en que esa falacia es decir esa falacia es una falacia y el último punto que tiene que ver con el problema de la competencia es algo que planteaba Carrió y es si es posible hablar de una competencia jurídica ilimitada si es posible hablar de una competencia jurídica ilimitada esto es un problema bien hondo y no tengo tiempo para eso Nino por ejemplo en su réplica Carrió dice que no hay problema es que uno puede imaginar una competencia jurídica ilimitada pero hay otros autores que no están tan de acuerdo con eso bueno quisiera simplemente pasar cuál es el problema de los límites normativos permítame solo mencionar algunos de estos de estos problemas un primer problema de concebir que el concepto de poder constituyente es es ilimitado es que entonces de allí deriva que cualquier procedimiento que utilice el poder constituyente es correcto y esta idea normativamente es una idea que no es no es muy plausible y también la idea de que de que cualquiera que sea el resultado independientemente de que no tenga los elementos conceptuales de una constitución sería correcto hay un par de cosas es que ya me han pasado aquí la boletica de los 10 minutos quisiera me toca escoger tengo que escoger a qué me refiero y es un par de cosas y es que es claro que el poder constituye el poder de creación constitucional tiene unos límites normativos que operan de la dimensión que al comienzo bauticé como la dimensión crítica es decir siempre el ejercicio del poder constituyente se puede se puede criticar se puede evaluar con base en teorías normativas ¿qué teorías? pues uno las teorías la teoría por ejemplo de la democracia deliberativa cualquiera de las versiones que se acepten de esa teoría sirve para evaluar esta concepción pero hay dos asuntos que ya no tienen que ver simplemente con una teoría de la moral política sino con teorías jurídicas y es una la idea de que por ejemplo en sistemas monistas los derechos humanos consisten en una restricción jurídica por ejemplo la idea en América Latina las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son un límite jurídico en muchos países uno de los principales problemas hoy día en Colombia es cómo adecuar la negociación con la guerrilla a los estándares interamericanos y un ejemplo de eso por ejemplo es el de los límites de la justicia transicional cuando cuando se sustituye una constitución como resultado de un proceso de justicia transicional esto no puede ser ilimitado y no puede ser ilimitado porque hay ciertos límites jurídicos ¿cuáles son? uno los de la Corte Interamericana por ejemplo en Colombia y otro la competencia de la Corte Penal Internacional que ya ha dicho ciertas cosas por ejemplo sobre el proceso de paz colombiano que se tiene que respetar o al final pues la Corte asumirá competencia bueno me voy a saltar algunas cosas aquí tengo las críticas sobre el carácter soberano simplemente quisiera referirme un momento al asunto al problema conceptual y es que esta idea de autoridad suprema es un oxymoron o es una contradicción en los términos ¿por qué? pues porque si es una autoridad entonces alguien la ha tenido que autorizar jurídicamente y si alguien la ha autorizado pues entonces no es suprema sino que su autoridad procede de alguna fuente y la concepción del poder constituyente simplemente hace este problema no no lo considera simplemente presupone que existe una autoridad prejurídica una autoridad prejurídica y además esa autoridad cuando uno pregunta y esa autoridad prejurídica que es dice no ese es el pueblo pueblo que además tiene voluntad bueno entonces estos últimos cinco minutos que me quedan voy a intentar pensar en eso pueblo que es el pueblo que es el pueblo el pueblo pues es un de acuerdo con esta concepción es un sujeto colectivo y es un sujeto colectivo pues que se reputa que tiene una 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 voluntad colectiva una voluntad colectiva eso incito de nuevo es un trastorno conceptual es un trastorno conceptual en hace como diez días llegó a mi casa la última revista discusiones que publican unos colegas en en Córdoba Argentina y allí hay un debate que tengo casado con Richard Ekins de Oxford y una de las partes de ese debate hay un texto mío una de las partes de ese debate es que él cree que existen superagentes no estoy hablando del superagente 86 sino superindividuos individuos que trascienden a más de una persona y que tienen voluntades colectivas eso yo pienso es una entelequia para tener voluntad es necesario tener un estado mental y para tener un estado mental hay que tener mente y solamente los individuos pueden tener mentes es decir la idea de decir que existe un sujeto que tiene una voluntad y que esa voluntad es atribuible a un sujeto colectivo es ontológicamente una entelequia esto es falso yo esto lo refuto más bien lo que hay que pensar es que el pueblo es el conjunto de unos individuos calificados y ¿de dónde viene la calificación? pues la calificación ya veremos de dónde viene esto es uno de los problemas que hay que resolver si son todos los ciudadanos o más de los ciudadanos los ciudadanos ¿de dónde? ¿de dónde? por ejemplo si se trata de un piensen ustedes que hay una autonomía que se quiere secesionar de un estado si son todos los ciudadanos de ese estado o solamente los miembros del grupo son los de la autonomía que se quiere secesionar si es decir uno de los problemas de de definir eso es la calificación de quiénes son los miembros del grupo pero lo que sí es cierto es que esa respuesta de pueblo pues servía hace 200 años pero hoy cuando hemos avanzado en los trabajos de ontología social y sabemos tenemos teorías más refinadas que nos dicen cómo se crean las instituciones sociales por ejemplo como la teoría de John Serley Michael Bradman etcétera pues podemos hacer un esfuerzo un poco mayor para tratar de refinar en qué consiste este acto de creación de creación constitucional el problema básico es que si uno o uno acepta que existen sujetos colectivos con mentes colectivas como pueblos yo refuto esa idea hay gente que dice que sí por ejemplo Richard Ekins y lo remito al libro de Ekins yo pienso que no y entonces el problema es este problema de la transferencia y es identificar quiénes son los miembros del grupo cómo se ejerce esa competencia individual para crear constituciones mediante el ejercicio colectivo y esa competencia cómo se transforma en una competencia de creación constitucional eso es lo que yo voy a intentar en este en este en este proyecto y de momento solamente quisiera defender estas cuatro tesis yo espero en los próximos meses tratar de desarrollarlas con base en el trabajo que ya he hecho de ontología social y que los remito a este ejemplar de discusiones que es donde está publicado eso en español ya está publicado en inglés y es cuatro tesis uno el poder de creación constitucional es un poder de óntico es decir es un poder de creación de normas jurídicas del que todos los individuos están están revertidos están revestidos una pregunta obviamente es que es que es poder de óntico si quieren ahora lo hablamos pero esto es algo que la teoría de la intencionalidad colectiva la ontología social ya ha desarrollado dos es un poder que se ejerce de forma intencional colectiva intencional colectiva y yo pienso que en este sentido la teoría de la collective intentionality que es lo que está detrás de estas teorías de la ontología social son teorías que explican cómo se cómo se crean las instituciones sociales nos pueden ayudar a discernir a crear una mejor explicación una mejor narrativa de cómo es ese acto de creación constitucional con la mediación de autoridades constituyentes que son lo que en inglés se llama proxy agents es decir personas que reciben una autorización por parte de los individuos del grupo de tal manera que el acto de la persona el acto de la persona le es imputable en virtud de la autorización a cada uno de los individuos que compone el grupo tercero la validez del ejercicio del poder de creación constitucional depende de la aceptación generalizada de los productos de la acción grupal de las autoridades constituyentes es decir esto es lo que está en el centro de esta idea de proxy agent y el cuarto es hasta aquí solamente he hablado esas tres tesis tres primeras tesis se refieren a la dimensión conceptual la dimensión conceptual y ontológica de este de este poder de creación constitucional pero a la vez hay que hablar de la dimensión normativa yo como Nino también pienso que el hablar de un poder de creación constitucional no se puede desligar de la dimensión de justificación es decir cuando uno habla del poder de creación constitucional es porque uno está justificando o está refutando a quien dice ejercerlo y en ese sentido siempre la dimensión normativa tiene que estar y la legitimidad de su ejercicio depende de la satisfacción en el proceso y el resultado de la acción colectiva de ciertas exigencias procesales y sustanciales derivadas de déjemoslo así alguna versión de la democracia deliberativa hay es decir para esto también tengo que hacer una restricción de las cosas de la democracia deliberativa que pueden servir para esto es decir lo que si ustedes me permiten terminar con un minuto ya sé que me pasé el tiempo de esto pero lo que yo intento hacer con ese trabajo yo les dije que estaba presentando simplemente este trabajo que está en proceso es tratar de sustituir la teoría del poder constituyente por una teoría mejor esa teoría mejor solamente puede fundarse en instrumentos de ontología social o de intencionalidad colectiva que nos pueden ayudar a definir cómo entender cómo entender ese proceso de creación constitucional con todas las complejidades que esto tiene es decir primero sabiendo que no existe un pueblo que tenga voluntad esto es una entelequia sino que al final estamos todos los ciudadanos pero ciudadanos de qué grupo nos falta definir qué es el grupo cómo lo cualificamos cómo calificamos a las personas que pertenecen al grupo y además es un grupo que es heterogéneo porque en las acciones intencionales por lo menos las elaboraciones que han hecho los filósofos son acciones intencionales que están muy reducidas a la cooperación de varios individuos que se ponen de acuerdo y por ejemplo en términos de Bradman crean un plan que siguen entre todos y todos cooperan para ese plan pero cuando hablamos de la creación constitucional no tenemos eso sino que tenemos un grupo masivo en el cual incluso hay personas que pertenecen al grupo y no lo saben otras personas están renuentes al proyecto del grupo hay alienación de esas personas entonces todos estos elementos están por definir pero yo creo que este es el camino para crear una teoría mucho mejor que no esté fundada sobre estas mentiras que nuestros profesores nos contaron porque seguramente ya nos las cuentan muchas gracias muchas gracias a usted doctor Bernal ahora tenemos un buen espacio para hacer algunas preguntas entonces aquí hay un micrófono porque les pido a todos que de nuevo que utilicen el micrófono entonces tiene la palabra el profesor José Juan Moreso luego José Luis Martí luego vamos allí cuatro cinco alguien más bueno con estas cinco de momento vale hola buenos días primero quiero disculparme Carlos buenas tardes vaya porque había la presentación de un libro de Andréu Masculés que un profesor muy importante aquí que ha editado Harvard ten papers los diez papers más importantes y estaba muy comprometido y tenía que estar y he salido corriendo para venir aquí todo el día voy de aquí para allá pero a pesar de que he llegado aquí apresurado esto me ha dado que pensar y comienzo después veamos un poco tus tesis como pero comienzo con una anécdota que se me ha ocurrido cuando tú decías que me la contó una vez Eugenio Bulín de cuando él era un joven profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires era profesor de Derecho Penal el importante penalista español Luis Jiménez de Asúa que había sido como sabéis presidente de la Comisión Constitucional un destacado dirigente del Partido Socialista que se exilió en Argentina entonces Jiménez de Asúa tenía algunos enemigos en la Facultad de Derecho de Buenos Aires enemigos académicos no como en España que enemigos ahora que lo pienso enemigos académicos tenía y que estaba en contra suya porque consideraba un penalista demasiado progresista estaba en contra conservadores entonces en ese momento Jiménez de Asúa era en el exilio porque en el exilio seguían considerando las normas de la Segunda República y se reunía de vez en cuando los que quedaban del Parlamento y había un gobierno en el exilio etcétera era el presidente del Parlamento de las Cortes en el exilio ya no me acuerdo quién se había muerto antes pero él era el presidente de las Cortes en el exilio la constitución de la Segunda República decía que si moría el presidente de la República en ese momento lo sustituía el presidente del Parlamento el presidente de las Cortes hasta que no hubiera una nueva elección del presidente de la República y por lo tanto él lo sustituía como presidente de la Segunda República la verdad que hay que mirarlo esto porque no me acuerdo quién se murió ya no me acuerdo quién era el presidente si alguien lo sabe que me ayude pero no me acuerdo pero él y entonces en las Universidades de Buenos Aires había unos estatutos según los cuales el presidente de un estado extranjero no podía ser profesor de la Universidad de Buenos Aires e intentaron e intentaron con este estratagema que cesara de profesor no lo consiguieron diciendo es el presidente de un estado extranjero es el presidente de la República Española cuando en España en realidad estaba Franco bueno ¿para qué me sirve esta anécdota? introductoria para darnos cuenta y esto no se dan cuenta en la discusión tradicional para darnos cuenta que la noción una de las tres que yo trato de mostrar que está involucrada que es la noción de validez normativa en la discusión del positivismo del poder constituyente la noción de validez normativa es relativa es relativa a algún orden a algún sistema jurídico este es el problema es decir era el presidente de la Segunda República en relación con la Constitución Republicana sí esto era verdad y esto lo podíamos pensar sí era el presidente de España bueno esto depende de otros factores y ahora trataré de decirlo parece que cualquiera que quisiera identificar a quien mandaba en España quien realmente ejercía el poder no era Jiménez de Asú en ningún sentido que además no podía ni entrar en España digamos entonces yo creo que esto se produce porque hay tres nociones involucradas en este debate que son en realidad independientes es decir que pueden darse una y no las otras son independientes y que andan confundidas hay esta noción que he dicho de validez normativa y en este sentido que la Constitución venezolana por más que diga la Corte Constitucional venezolana en el sentido de validez normativa no es válida en relación con la anterior Constitución venezolana no es válida en relación con la otra no lo es porque no tenía el poder para hacer esto esto es lo que diría como validez normativa tal vez no es muy interesante la noción de validez normativa pero para otras cosas lo es cuando nosotros pensamos en la validez de los actos jurídicos y de las normas jurídicas en el interior de un sistema la pensamos como relativa a las que se adapta claro que lo es después hay otra noción que es la noción la dimensión fáctica es decir cuáles son los actos cuáles para decirlo conjar la regla de reconocimiento en un determinado lugar que obviamente se funda en un hecho y solo en este sentido algo trivial creo tiene razón Carl Smith solo en este sentido en este sentido claro hay que ver lo que ocurre y en realidad por seguir con el ejemplo español aunque los primeros decretos de Franco asumiendo la jefatura del Estado son obviamente inválidos de acuerdo con la constitución de la segunda república son capaces de fundar de hecho un nuevo sistema jurídico en España que es el sistema jurídico que después se desarrolló esta dimensión fáctica y después hay otra dimensión que es la dimensión de legitimidad que tú creo tratas de reconstruir al final y ahora te lo pregunto la dimensión de legitimidad es distinta porque es obvio que hay cambios válidos de las constituciones que pueden ser ilegítimos en el sentido que si ahora de acuerdo con el artículo 167 de la constitución las disposiciones de reforma y dos terceras partes y referéndum y no sé qué se suprimieran los derechos fundamentales por ejemplo pues muchos de nosotros consideraríamos que el resultado es ilegítimo aunque válido desde el punto de vista que decía o sea puede ser válido normativamente pero puede ser ilegítimo entonces ¿qué es lo más interesante de esta cuestión del poder constituyente? yo diría tal vez una teoría de la legitimidad es decir cuando y tal vez lo que tú decías y esto se me pregunta Carlos es tú tratas de hacer una teoría de legitimidad del cambio constituyente porque tal vez eso sí en determinadas condiciones ¿cuáles son? ¿qué elementos de democracia deliberativa? todo esto tal vez es lo que nos importa y eso permite que en algunas ocasiones tal vez sea legítimo un cambio constitucional una sustitución constitucional que no es válida desde el punto de vista de la constitución anterior puede ser yo creo que es creo que esto es así pero otras veces no entonces lo que necesitamos es una teoría de la legitimidad y una teoría de legitimidad es una teoría normativa es una teoría de filosofía política esto no les gusta escuchar a los juristas o al menos no les gustaba a muchos juristas pero es una teoría de filosofía política solamente con el derecho no es posible hacer esto solamente con las nociones jurídicas no es posible tener una concepción porque es una concepción que precisa algunas nociones del background de aquello que consideramos legítimo y una doctrina de filosofía política que tiene traslación para el derecho y que después será usada por las cortes pero creo que será usada por las cortes de justicia quiero decir pero creo que es necesaria una concepción de la filosofía política y claro eso va para largo porque sobre eso tenemos discrepancias tú decías cuál modelo de democracia deliberativa también aquí hay muchas cosas cuál filtro de los derechos humanos cuándo vamos a considerar que esto es legítimo hacerlo sin seguir los procedimientos establecidos por una constitución anterior no lo sé esto no lo sé aquí hay hay también doctrinas que tratan de conjugar ambas cosas Carlos ahora estoy pensando en Ackerman ve en los momentos constitucionales como formando parte de la historia constitucional que él considera legítimos y que en realidad son determinadas digamos interpretaciones y actualizaciones de esa misma constitución eso permite mantener la unidad que tal vez también tiene algún valor bueno entramos en una discusión yo creo de la intimidad y sobre todo quería saber lo que nos propones más allá de los detalles que verán después es una doctrina de la legitimidad del cambio constitucional de la sustitución constitucional como tú quieras lo que tú lo que tú bueno José Juan muchas gracias muchas gracias yo solamente quisiera decir tres cosas sobre lo que tú has dicho en primer lugar en esta primera diapositiva no sé si seguramente no estabas cuando cuando lo dije cuando presenté la teoría del poder constituyente que es el objeto de esta crítica yo decía que uno de los problemas es que cuando ellos hablan de poder Schmitt habla de Gewalt es la palabra que utiliza lo utilizan de una manera ambigua y no esa noción no es capaz de distinguir entre esas tres dimensiones de validez normativa la dimensión moral y la dimensión fáctica y entonces uno de los problemas de esa teoría es la unidimensionalidad que es que es inconcebible segundo lugar yo soy estoy totalmente contigo de acuerdo contigo en que quizás lo más interesante es una teoría de la legitimidad una teoría de la legitimidad pero lo que yo intento hacer es no no solamente esa teoría de la legitimidad sino que aquí lo lo digo en las perspectivas que son para mí interesantes sino uno me interesa la ontología es decir construir una narrativa de ese acto de creación constitucional también para ver cuál es la influencia de esa legitimidad y pongo un ejemplo por ejemplo si uno asume la teoría de la intencionalidad colectiva la teoría de la intencionalidad colectiva dice mire hay muchas una gran parte de la realidad social es que son instituciones instituciones sociales y las instituciones sociales son parte de la parte de eso lo explico para los que no son los que no son filósofos las instituciones sociales son parte de nuestra realidad por ejemplo yo estoy casado estoy casado ese es un ese es un hecho ¿cómo lo entiendo? pues eso no se puede entender con este anillo se puede entender solamente cuando cuando entiendo la institución del matrimonio para entender la institución del matrimonio pues tengo que hacer un análisis del acto de casarse dos personas deciden hacerse hacerse un plan que es que es casarse para ciertos propósitos o entablar cierta relación para ciertos propósitos tienen una una en sus en sus mentes les surge una intención es una intención que es compartida por las dos por las dos personas bueno en algunos países ya hay más de dos personas o personas y animales el concepto de matrimonio ha cambiado mucho pero por lo menos restringámoslo a este caso típico de dos personas en las dos personas se forma una acción la intención en cada una de las personas se trazan un plan si uno asume por ejemplo la teoría de Bradman y el plan que es la acción colectiva se ejecuta cuando cada una de las personas ejecuta la parte del plan que le corresponde ya está muy bien eso es el modelo de acción colectiva de dos personas podemos ampliarlo para explicar una acción grupal por ejemplo que estamos haciendo aquí esto es un seminario en qué consiste un seminario en el salón no en las personas no nosotros tenemos un plan el plan de este seminario cada uno forma en su cerebro ciertas intenciones el plan es implícito lo sabemos todos pero si en este momento alguien Jorge que es una aficionada a salsa pusiera salsa y empieza a bailar pues nosotros sabemos que eso no es parte del plan ¿cierto? muy bien así podemos explicar una acción colectiva de más personas ahora en esas explicaciones de la intencionalidad colectiva hay una pregunta y es ¿quién es el grupo? ¿quién es el grupo? y entonces la teoría del poder constituyente decide esto de una manera fácil es el pueblo una entelección cuando uno se pregunta mediante este estudio ontológico llega a saber que el acto de creación constitucional es un acto de intencionalidad colectiva la pregunta es ¿quién es el grupo? y ahí es donde es importante la teoría de la legitimidad porque ¿quién es el grupo? no es una decisión políticamente neutral no es una decisión que surja ni del derecho ni de lo fáctico sino que es un asunto moral es un asunto moral entonces me interesa esa relación entre lo normativo es decir la legitimidad y la ontología esa es quizás la parte más más importante de este proyecto gracias profesor Martín gracias te agradezco mucho el tema me interesa muchísimo como sabes así que me alegro de que hayas iniciado este proyecto y me pasa una cosa extraña que es que estoy muy de acuerdo con la solución que presentas y no estoy muy de acuerdo con los problemas que tú crees que resuelve esta solución esto normalmente es al revés uno está de acuerdo con los problemas y a veces desacuerda sobre la solución y a mí no me pasa sobre todo en la parte de tu solución que tiene que ver con la democracia deliberativa estoy plenamente de acuerdo creo que esa es la respuesta lo que pasa la de Martín no lo dije bueno no 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 necesariamente pero en tu lista en tu lista de problemas ah todavía si tienes una objeción tenía me surgían algunos problemas que no voy a entrar ahora al detalle todos podemos discutirlos después pero algunos los ha repetido insistentemente como la idea de que el pueblo es una entelequia te quería decir dos cosas la primera relativa a esto que acabo de decir es que me parece que cualquier intento de solución también como el que propones tú pero sin duda el de la democracia deliberativa también presupone una idea de grupo relevante digamos ahora mismo lo admitías y de hecho bueno la teoría de Bradman o la teoría de Serl son una estrategia posible hay otras seguro que las conoces no la de Petit por ejemplo de la mente colectiva me venía a la mente especialmente cuando decías el estado la voluntad no puede ser colectiva porque requiere un estado mental y el libro el primer libro de Petit sobre esto justamente se llamaba la mente colectiva la mente the common mind para dar respuesta a esto sus trabajos sobre agencia grupal etcétera son otras estrategias y hay otras muchas pero quiero decir hay muchas estrategias dirigidas a mostrar que es posible hablar en algún sentido de la voluntad colectiva pero que en cualquier caso cualquier teoría de la democracia creo que presupone esto presupone una idea de demos o de pueblo y el problema lo vas a tener igual digamos la cuestión es que solución le damos y como te he dicho estoy de acuerdo en la vía que tú apuntas como solución pero esto no quiere decir que tu solución evite el problema del pueblo el problema del pueblo está ahí y en cualquier estrategia creo que vas a tener que darle una respuesta luego entraré si quieres luego discutiendo podemos discutir tú y yo sobre otros problemas que me suscitaba tu listado de problemas pero te quería decir otra cosa al hilo un poco de lo que te decía primero José Juan o sea me parece me parece que la respuesta a la cuestión del poder constituyente tiene que ver con la teoría de la filosofía política necesariamente me parece creo que esto tú le concedías también a José Juan en tu respuesta y la filosofía política como es estándar digamos ha distinguido la teoría de la justicia de la teoría de la legitimidad y una manera de ver la distinción tal vez un poco simplista pero para ganar tiempo tiene que ver con ver la teoría de la justicia como una respuesta a qué tipo de decisiones tenemos que tomar en el ámbito público mientras que la teoría de la legitimidad responde más bien a quién debe tomar estas decisiones y cómo debe hacerlo y en este sentido creo que encaja perfectamente con lo que tú mismo decías en tu presentación y también te apuntaba José Juan y la pregunta del poder constituyente es necesariamente una pregunta sobre la legitimidad y en este sentido estoy plenamente de acuerdo contigo en que no podemos separar la pregunta conceptual de la dimensión normativa o de la cuestión de la legitimidad normativa entonces y ahí viene la cuestión me parece que aquí hay tres cuestiones distintas a ver si te ayuda digamos tratando de lanzarte siga hablando medio hora más y ya somos coautores muy bien a ver si te ayuda a verlo así la pregunta del quién y el cómo para empezar se puede desagregar en dos la pregunta del quién que es la pregunta del demos o del pueblo esto como sabes se ha discutido mucho pero creo que hay que separarla de las otras la pregunta de quién debe formar parte del demos hoy en día es una pregunta muy discutida y es muy relevante pero que es parcialmente separada a la cuestión de cómo debe tomar las decisiones ese demos una vez lo hayamos limitado a pesar de que hay mucha discusión yo no estoy convencido plenamente por ninguna de las respuestas que he leído pero bueno en todo caso sí se ha discutido mucho la pregunta del cómo creo que a su vez se puede distinguir se puede separar en dos preguntas más concretas una apunta si entendí bien lo que llamabas la cadena de transferencia y a esto es a lo que la teoría de Bradman o la teoría de ser o la de Petit dan una respuesta cómo podemos pasar de la intencionalidad individual a la intencionalidad colectiva esta es una pregunta distinta presupone que ya hemos identificado quiénes son los individuos que conforman el demos y una vez hemos hecho que era la primera pregunta que mencionaba una vez hemos hecho eso ahora tenemos que explicar cómo de sus estados mentales vamos a poder derivar estados mentales colectivos esta es una segunda pregunta y todavía hay una tercera que esa es la que creo que la democracia deliberativa centralmente respondió también decía cosas sobre las otras dos pero centralmente se ocupó de la tercera al menos en mi reconstrucción que es la de una vez hemos identificado una vez hemos respondido quiénes son las personas que forman parte del grupo y una vez que tenemos una teoría para saber cómo pasamos de sus acciones y estados mentales a las acciones y estados mentales del grupo ahora tenemos que identificar por medio de qué acciones concretas nos van a parecer que sus decisiones son suficientemente legítimas y ahí es donde tiene que ver la cuestión de la inclusión de la deliberación del intercambio de argumentos etcétera yo creo que te podría ayudar tal vez separar las tres cuestiones fantástico y digamos si tú compras esta idea yo te digo que me sumo claramente a la solución que tú proponías porque me parece que esta es la forma de pensar en la legitimidad sin embargo creo que no resuelve alguno de los problemas que te marcabas al principio porque la pregunta de la legitimidad entiendo que lo que se hace es responder a la pregunta de quién qué poder constituyente es legítimo y cuáles son los actos que ese poder constituyente debería hacer para que su resultado el resultado de su acción la constitución sea legítima pero esto presupone creo yo que hay algo así como constituciones ilegítimas y por lo tanto también hay algo así como poderes constituyentes ilegítimos y si eso es así entonces al menos en parte la cuestión conceptual debe poder separarse de la cuestión de la legitimidad de acuerdo digamos es solo una puntualización a lo que decías y acabo solamente con una recomendación que tal vez ya conozcas pero por si acaso no hay un proyecto vigente digamos que está todavía en construcción de Jeff King y de Ron Levy sobre constitucional poder constituyente deliberativo justamente exactamente en la línea a donde vas que terminará siendo entiendo un libro colectivo en Cambridge University pero este paso después textos y tal nos hemos reunido ya un par de veces y habrá algún resultado final en forma de libro entiendo y va justamente en la línea de lo que te interesa o sea que si no lo conoces te paso después referencias sobre esto pues David sobre esto yo simplemente tomo nota de lo que el maestro ha enseñado muchas gracias bueno voy a iba a decir algo parecido a lo que dijo el profesor Martí así que voy a tratar de decir lo que me sobró que me deja en una posición bastante incómoda mi nombre es Diego también tengo soy de Chile tengo cierto interés en procesos constituyentes originarios voy a hablar de poder constituyente todavía o sea quiero demostrar performativamente que no estoy plenamente convencido con las tesis y propuestas así que hay que cambiar la noción digamos no voy a referirme positivamente a la tesis de la formulación normativa o la legitimidad del ejercicio del poder constituyente porque creo que el profesor Martí ya se refirió a eso yo tengo la impresión y por eso quiero hablar desde una posición incómoda o sea Schmitt se granjó con razón muchos enemigos durante su vida y tengo la impresión de que ya muerto se granjó todavía más o sea tengo dudas muy profundas de que la lectura que se ha hecho en Estados Unidos o en la academia anglosajona en general y en Latinoamérica y para peor la lectura que se ha hecho en las cortes constitucionales en Latinoamérica sea una lectura genuinamente schmittiana o al menos sea una lectura justa o una lectura en su mejor luz de las tesis de Carl Schmitt ahora eso lo podemos discutir habría que entrar entonces a una cuestión hermenéutica respecto a Schmitt etcétera pero yo sugeriría como una vía para escapar de esa posible o ese riesgo de una mala lectura que la tesis conceptual acerca del poder constituyente de Schmitt o sea porque una estrategia simplemente renunciar a denominar el objeto de crítica como un objeto de crítica schmittiano podemos decir yo estoy criticando esto y esto bueno la pregunta si esto tiene que ver con Schmitt o no bueno es otra pregunta si se quiere vincular con Schmitt todavía yo diría que lo que hay que hacer es al menos vincular la noción de poder constituyente con la noción de constitución que tiene Schmitt o sea nosotros escuchamos sobre el poder constituyente en Schmitt pero no escuchamos todavía ni siquiera la definición de constitución en Schmitt y eso es importante para entender la noción de poder constituyente y una distinción o sea Schmitt al menos en la teoria de la constitución Schmitt distingue varios tipos de constitución o sea tiene varias nociones de constitución y una distinción importantísima yo creo para evaluar la tesis acerca de la crítica al poder constituyente es distinguir entre constitución en sentido absoluto y ley constitucional yo diría que no quiero entrar en eso pero podríamos discutirlo después pero si la tesis quiere avanzar en una crítica en contra de la noción de poder constituyente de Schmitt tiene que hacerse cargo al menos de la distinción entre ley constitucional y constitución o sea el punto de la constitución como algo distinto a la ley constitucional es precisamente que el acto de decisión o sea su creación puede estar sometido a criterios de legitimidad que por definición tienen que renunciar a los criterios jurídicos de legitimación o sea la pregunta interesante es la pregunta de la legitimación correcto pero la pregunta sobre la legitimación del poder constituyente es cómo puede generarse la legitimidad no adicionalmente a la legalidad sino con renuncia a la legalidad ¿por qué? porque si la legitimación de una nueva constitución es jurídica entonces por definición esa nueva constitución no es una nueva constitución sino que es una reforma a la constitución antigua o sea ahí sí hay un problema conceptual entonces yo creo que la distinción entre Verfassung y Verfassung Geset es muy importante en Schmidt y eso podría permitir que su tesis avance un poco más en la dirección en convertirse en una tesis a la genuina noción de poder constituyente en Schmidt ahora sí iría un poco más allá si podemos ver de nuevo sus cuatro tesis o sea según lo que recuerdo de las cuatro tesis finales que usted planteó yo pensaría que al menos con las tres primeras que creo que usted dijo que eran las ontológicas las que se referían a la naturaleza del concepto de poder constituyente yo creo que si Schmidt leyera esas tres tesis no estaría en particular en desacuerdo con ninguna quizás solamente estaría muy en desacuerdo con la idea de la segunda tesis de que el poder el ejercicio de poder constituyente se tiene que ejercer mediante la mediación de autoridades o sea ahí Schmidt pensaría que hay porque Schmidt en la teoría de la constitución era muy claro en decir que bueno todo esto era en forma incluso el ejercicio individual del derecho a voto secreto eran formas de representación y en cambio el poder constituyente tiene que hacerse mediante un acto de presencia o sea no puede es russoniano radical en este sentido o sea la única forma en que el pueblo ejerce su poder constituyente y manifiesta su voluntad en la teoría de la constitución es mediante una aclamación después Schmidt va cambiando eso pero siempre está muy involucrado la pregunta de Schmidt siempre es una pregunta sobre la naturaleza pero su vínculo con quien lo ejerce y el tercer comentario que quería hacer de Schmidt es que la noción de soberanía en Schmidt es distinta a la noción de soberanía que creo que se está trabajando en su trabajo o sea de partida no hay que confundir la idea de poder ilimitado con poder infalible o sea Schmidt dice que el poder soberano es ilimitado en el sentido de que no está sometido a normas jurídicas o sea esa es la definición de soberano soberano es quien puede ponerse afuera el que puede decidir por estado de excepción el que puede decidir el estado de excepción eso significa que puede ponerse fuera del derecho y por ese acto de ponerse fuera del estado del estado de derecho perdón del derecho él se convierte en soberano y eso significa que la pregunta acerca del soberano no es una pregunta normativa en el sentido de ser prospectiva la pregunta del soberano siempre es una pregunta que exige una respuesta retrospectiva o sea nunca podemos decir ABC es soberano solo podemos decir ABC o A fue soberano en Chile solo podemos decir Pinochet fue soberano una vez que tuvimos que aceptar su constitución y nosotros no podemos decir ahora el pueblo soberano lo que tenemos que decir una vez que tomemos una decisión constitucional podemos decir bueno sí quizá en 2015 la soberanía sí se manifestó la soberanía popular pero lo que quiero decir es que la pregunta es siempre retrospectiva o sea es una pregunta que es de los historiadores digamos el derecho tiene poco que hacer en general el derecho en estas cosas tiene poco que hacer eso quería comentar desde Schmitt solamente una respuesta muchas gracias Diego por esto mi pretensión mi cita de Schmitt es solo anecdótica es decir este trabajo tiene una relevancia práctica y la relevancia práctica tiene que ver no con Schmitt sino con el discurso de las cortes constitucionales latinoamericanas y es que las cortes mismas identifican su teoría con la teoría schmittiana y lo citan pero mi objetivo no es Schmitt es más en la versión escrita para las cortes latinoamericanas se ve la distinción entre poder constituyente originario y derivado es relevante y eso no es Schmittiana es de Pierre Bonnard que es un autor francés y luego George Bedell y los que le hicieron famosos pero gracias por las aclaraciones muchas gracias Carlos por esta charla y como es un placer volver a verte y escucharte yo como quería decir algunas cosas que ha dicho especialmente José Juan y Martí o sea que no lo voy a repetir pero me plantea dudas algunas cosas creo que hay muchas cosas en esto creo que es un proyecto muy ambicioso entonces para intentar no repetirme ni repetir lo que han dicho los demás yo creo que a diferencia de Martí me plantea dudas tanto los problemas como las soluciones en cuanto a los problemas como sabes el profesor Ernesto Garzón hace muchos años que trató este tema el tema del soberano y creo que aunque no no terminó o puede ser que no haya dado una solución definitiva la forma de enfocar el soberano como soberano sub cero y el soberano sub uno que en lo que trabajó también el profesor Pérez Triviño quizás sea una forma adecuada al menos de vislumbrar la salida a la cuestión fáctica y a la cuestión normativa es decir tú planteas como problema el poder constituyente como un soberano que es una cuestión de hecho y que de ahí dices bien no se pueden deducir cuestiones normativas bien yo te propongo que te plantees ya que esto es muy ambicioso plantearte la cuestión de la cuestión fáctica y la cuestión normativa del seguimiento de las normas de ese soberano ya que te planteas la cuestión de estados intencionales al estilo de lo que hacen los convencionalistas del derecho es decir si aceptamos que el poder constituyente es un poder fáctico y que de ese poder fáctico no podemos deducir ningún deber de obediencia pero si podemos constatar la obediencia como una cuestión convencional eso daría solución o alguna de la respuesta o a una respuesta adecuada para lo que planteas y aquí viene mi segunda duda no tengo muy claro si la cuestión que planteas de legitimidad hacia la que te respondía el profesor Moreso como una cuestión central es central en tu en tu investigación o te refieres a cuestiones de legitimación porque a veces es decir a como por cuestiones o debido a a lo que se produce en los hechos se legitima a través del tiempo por determinadas acciones la constitución que se establece de hecho y por último un par de de preguntas genuinas no me ha quedado muy clara la diferencia entre poder constituyente y poder sustituyente es decir porque tú los equiparas o los has equiparado si no te he entendido mal ¿no? pero creo que el poder constituyente como poder de hecho o como una cuestión fáctica está clara sin embargo cuando te refieres a poder sustituyente y ahí hay una comparación entre normas es decir la antigua constitución como constitución que se sustituye ahí si hay si es factible realizar el juicio de validez normativa como decía José Juan sin embargo en el de poder constituyente como poder fáctico el juicio de validez normativa no funciona lo digo porque al principio te referías a que las constituciones iberoamericanas eran constituciones que se habían realizado por el poder sustituyente por la sustitución y entre ellas estaba el caso español yo no tengo tan claro que el caso español sea un caso de poder sustituyente y no de una constitución que se hace ex novo porque en realidad no sustituye a la antigua constitución republicana la constitución española sobre eso hay mucha discusión y por último un par de cosas que tampoco son preguntas genuinas que quieres decir en realidad con el poder deóntico de todos y cada uno de los individuos esto me parece muy interesante esto como tesis uno y la tesis dos y tres creo que ahí Carlos te está refiriendo claramente a legitimación y no a legitimidad por lo que o sea dices las tesis los individuos lo ejercen de forma intencional y colectiva con la mediación de autoridades constituyentes bueno pero si ejercen de forma intencional y colectiva esto podría ser una convención y dices en la tres la validez de su ejercicio depende de la aceptación generalizada de los productos de la acción grupal claramente depende de que esto es el concepto de legitimación con independencia de la legitimidad que tengan las normas de esa constitución por lo que si es independiente de la legitimidad no sé muy bien si esto encaja con la tesis cuarta bueno lo digo por dudas que me han suscitado y que quizá te ayuden a mejorar esto ¿cuántos tenemos 10 minutos? vale entonces una respuesta muy puntual muchas gracias muy interesantes todos estos aspectos la teoría el marco teórico mío no está construido con las teorías del convencionalismo es decir yo entiendo no sé si estamos hablando de lo mismo que por teorías convencionalistas las teorías jurídicas por ejemplo la de Marmore que deriva del trabajo de David Lewis de conventions que viene es decir yo yo tengo serios desacuerdos con esas teorías primer punto y en segundo lugar estas teorías de la de la intencionalidad colectiva son teorías posteriores a ellas a las del convencionalismo que por lo menos en cuanto a la ontología en cuanto a la metafísica yo pienso que son un tanto más refinadas que las teorías del convencionalismo por eso prefiero utilizar estas estas teorías y no las teorías convencionalistas pero luego podemos comenzar de eso un poco más de manera un poco más profunda segundo punto yo estoy de acuerdo en que algunos de los puntos sobre todo de las tesis 1, 2 y 3 se refieren al concepto de legitimación de legitimación sobre todo el punto número 2 esta idea es un esta idea de proxy agent es una idea que ha sido desarrollada por algunos de los teóricos de la ontología social cuando intentan explicar acciones intencionales complejas que implican que la acción de una persona se entienda como la acción de un grupo como la acción de un grupo y lo que existe detrás es una es una autorización que es por ejemplo una de las versiones hay muchas versiones pero una de las versiones jurídicas que se ha hecho más conocida es la versión de Shapiro en legality y es la idea de que por ejemplo todos nosotros nos hacemos el plan de que una autoridad haga planes y nosotros los planes que nuestra autoridad haga son planes que se reputa que nosotros hicimos eso es más o menos la estrategia y yo creo que tienen que ver con lo que tú llamas legitimación ahora en el trabajo yo no distinguí entre poder constituyente y sustituyente es más ese es un punto que no no desarrollo lo que tengo escrito no lo desarrollo muy bien tus comentarios me ayudan me ayudan mucho yo no lo no lo pensaba en el sentido que tú lo piensas por ejemplo cuando tú hablas cuando me dices que lo que hubo en España no fue una una sustitución sino una creación yo lo lo he pensado de una manera más ingenua pero ahora sé que lo tengo que desarrollar más y es me refiero a su simplemente utilizo la idea de sustitución cuando no existe una variación en la identidad del Estado es una idea más más amplia de sustitución no existe variación en la identidad del Estado diferente por ejemplo de una secesión en la secesión el territorio del Estado por ejemplo cambia entonces allí no habría una sustitución y simplemente lo decía ¿por qué interesa hablar de esto? porque en muchas de las doctrinas de América Latina que es un poco también el ámbito geográfico que más me interesa se distingue siempre entre la reforma de la Constitución y la sustitución de la Constitución y una de las ideas que uno puede leer en la jurisprudencia con la interpretación schmittiana bien hecha o mal hecha es la idea de que mientras el poder de reforma tiene límites el poder de sustitución todo lo puede hacer y esa idea es una idea que me interesa atacar en este trabajo muchas gracias soy Héctor López Uffi profesor de Derecho Constitucional decirte que la conferencia me ha interesado muchísimo lo que pasa es que tengo bastantes problemas de acceso al lenguaje en la medida en que yo también estoy escribiendo sobre estos temas de poder constituyente y me interesa especialmente la perspectiva histórica lo que pasa que claro analizando tus propuestas que yo sí que creo que forman parte de una teoría de la legitimidad lo que me parece es que claro estamos construyendo una teoría de la legitimidad sobre el poder constituyente en conexión a situaciones en las que nunca se han cumplido estos requisitos que exigiesen en la teoría de la legitimidad y no sólo en los procesos constituyentes de Latinoamérica es que a mí me parece que la pregunta central es cómo la teoría liberal democrática encaja con los procesos constituyentes que percibimos en la realidad en los procesos históricos reales y claro si una teoría si se construye una teoría que tiene fuertes contrastes con los procesos históricos pues no sé hasta qué punto esta teoría sirve para algo y me explico es que claro si construimos una teoría de la legitimidad democrática sobre el poder constituyente la teoría deliberativa del poder constituyente que decía Josep Jóis Martín nos damos cuenta que es que estos lo que están haciendo los chilenos ahora mismo si lo logran será el primer ejemplo de poder constituyente más o menos deliberativo democrático que se ha producido en la historia de la humanidad porque es que el problema central es que el liberalismo político construye se articula alrededor de constituciones que no son democráticas para nada pero en tradiciones centrales para el constitucionalismo político pongo un ejemplo la República Federal de Alemania es decir el elemento central del constitucionalismo europeo la tradición central del constitucionalismo europeo es un poder constituyente que fue una imposición de los aliados al acabar la segunda guerra mundial después de el ejemplo de violencia más profunda que ha conocido la humanidad en los últimos tiempos y bueno después sí parece que se intente justificar y olvidar esta circunstancia pero si en algún sitio no surgió ni el we the people ni la democracia ni la deliberación ni nada es en el proceso fundacional del derecho constitucional contemporáneo actual y con profunda influencia en los tiempos que vivimos y segunda consideración claro es que a lo mejor resulta que ahora está tan de moda la cuestión del poder constituyente precisamente porque van apareciendo iniciativas de construcción del poder constituyente en distintas latitudes y cosa curiosa cuando nos podemos a discutir y procesos inclusivos de deliberación etcétera van fracasando todos por cierto yo creo que el de Chile también fracasará pero vaya esta es otra cuestión pero pongo distintos ejemplos Islandia después de la crisis económica promueven un proceso deliberativo constituyente etcétera y ganan las elecciones en 2013 los conservadores se cargan toda la iniciativa del proceso constituyente y lo paradójico es que el mismo agente el mismo we the people que participaba y votaba por la constitución resulta que vota una mayoría parlamentaria que está en contra de la constitución Irlanda lo mismo también un proceso constituyente inclusivo no sé qué que al final solo acaba en una reformita sobre la ley la permisión de los matrimonios homosexuales exacto y así suma y sigue bueno por no hablar del tratado por el que se establece la constitución europea que al final sí que hubo movilización popular pero para cargárselo en Francia y en Holanda con lo cual a mí me parece bueno la pregunta en definitiva es tú crees que defender una teoría de la legitimidad del poder constituyente en estos sentidos en este sentido que tú comentabas tiene alguna alguna virtualidad en el mundo en el mundo real y si en efecto si así lo asumimos ¿es posible que haya un poder constituyente deliberativo etcétera o tenemos que resignarnos a que al final el poder constituyente es como insinuaba Schmidt el producto de lo fáctico del poder y de quien decide más allá de lo normativo bueno Héctor muy interesante muy interesante yo simplemente quisiera decir dos cosas yo aprecio la tesis del permitido llamarlo reduccionismo histórico es decir la idea de que este tema solamente en mi cuadrito de perspectivas solamente vale la pena trabajarlo desde esta perspectiva histórica de cada constitución eso es una posición pero yo pienso que ese reduccionismo es equivocado y por varias razones en primer lugar tú mismo me has dado la razón con tu discurso y es en tu discurso no has hecho más que evaluar los procesos y cómo los evalúas para evaluarlos necesitas un rasero y ese rasero es el rasero de legitimidad es decir incluso una persona que está defendiendo la perspectiva reduccionista de los hechos utiliza raseros de legitimidad para juzgar los hechos que ve para evaluarlos esa perspectiva no se puede no se puede silenciar entonces si esa perspectiva no se puede silenciar así sea solamente para eso para criticar así sea solo para criticar vale la pena construir esos raseros de legitimidad pero yo pienso que esto tiene muchas más aplicaciones tú has citado el ejemplo de Holanda nosotros estamos de Islandia perdón de Islandia nosotros estamos en una sociedad de internet yo puedo decir hoy día en dos minutos le puedo hacer like a 50 productos y estoy manifestando mis preferencias el ejemplo de Islandia yo creo que no ha sido muy bien estudiado es un ejemplo fantástico acerca de lo que creo que va a pasar en el futuro y es que los procesos constituyentes en el futuro van a ser todos por internet para poder montar esos procesos es necesario uno no solamente involucrar la perspectiva normativa y decidir cuestiones relativas al quién sino también deliberar acerca del qué pero además de eso es que la perspectiva ontológica también tiene que ver está necesariamente conectada con esa perspectiva histórica de la que tú hablas por ejemplo José Juan traía con relación la tesis de Bruce Eckerman de las interpretaciones adaptativas esa es una tesis que nace simplemente de una lectura histórica de lo que pasó en Estados Unidos y esa tesis se ha generalizado como una tesis conceptual y ya hay varios autores hace poco le di un paper escrito por un estudiante doctorado de Yale que utilizaba la tesis de las interpretaciones adaptativas justo para explicar los ejemplos estos algunos de los ejemplos que traje hoy a colación de Colombia y Venezuela entonces yo valoro mucho la perspectiva histórica pero no no estaría en desacuerdo con en acuerdo de acuerdo con el reduccionismo histórico yo quisiera pronunciarme respecto a dos aspectos uno de orden digamos con la diplomacia del camionero yendo al grano pues uno de aspecto formal y otro aspecto de fondo en cuanto a la cuestión formal y más que con la razón hablo con las víseras de lo que se ha presentado me atrae no sé hasta qué punto se ha vigente hablar de naturaleza más de ocho veces hoy referencias a la naturaleza o al elemento esencial de la creación del poder constituyente insisto es simplemente lo que mis víseras reciben más que mi razón creería que si se está construyendo el texto en inglés o hablar más del key element o el nuclear point o lo que sea pero entonces es simplemente de reacción la otra en cuestión de terminología la sustitución constitucional de donde más conozco el término es más cuando por vía jurisprudencial las cortes sustituyen la constitución entonces no sé hasta qué punto clarificar más ese aspecto o extenderlo ahí no sería tan problemático y ahora sí en la cuestión de fondo es en cuanto a los límites y los límites tiene que ver con esa cuestión binaria de si sí tiene límites o no tiene límites el poder de creación creo que quedemos en una falsa trampa y esa en forma de verlo sí y siempre sí habrá límites ya sea formales o extraformales y que están más ligados más al contexto en el que se da ese momento constituyente entonces y ahí hablar más que de naturalezas o esencias creo que el contexto determina muchos factores independientemente si lo dice Neil Walker o Martin Lawson o Carlos Bernal entonces ahí al revisar la praxis de lo que pasó en España en Chile ya sea en el 60-70 o lo que está pasando hoy ese elemento siempre va a delimitar y siempre va a dar ya sea que es una reforma una sustitución o reforma regresiva o progresiva y en ese aspecto digamos termino diciendo con lo que quisiste construir de la metáfora de la botella y si queremos sustituir una botella etcétera en el caso de Bolivia o sea Bolivia cuando los indígenas antes de que los indígenas o parte de los indígenas llegaran al poder recibieron una botella y hoy puede ser otra cosa lo que hay más de barro más no ya no es bueno tan plástico sino algo más ligado a lo que Bolivia puede ser y ahí puede estar afectando elementos esenciales naturales etcétera por la misma praxis ese es más o menos mi punto ¿cuánto tengo? como 30 segundos Juan Camilo lo de naturaleza es deliberado en ontología en metafísica en filosofía cuando se hace análisis conceptual se conserva la idea de que lo que uno busca mediante el análisis de conceptos es llegar a la naturaleza de las cosas el lenguaje vigente sé que no no es en derecho constitucional pero si es en metafísica y en ontología social se utiliza ese lenguaje luego en cuanto a los límites está la doble dimensión conceptual y normativa que creo que es que creo que es interesante y es justo el objeto de investigación hay dos personas más que habían pedido la palabra yo les rogaría que hablen seguido las dos y luego vemos si hay una reacción también del doctor Bernal bueno me ha interesado me ha interesado mucho la ponencia ¿cómo es tu nombre? perdón Héctor Silveira de la Universidad de Brasil gracias muchas gracias gracias sí me ha interesado mucho la ponencia y esperaré a leerla para luego poder reflexionar más sobre ella pero tengo un problema básico que es ¿cuál es la finalidad? el objetivo que se busca porque no me ha quedado claro al final de la conclusión no entiendo que pretende ser una revisión del papel que están haciendo las cortes respecto a estos procesos constituyentes que se han producido bien yo creo que ahí está la cuestión digamos porque ha habido una crítica sobre el reducionismo histórico en ese sentido creo que eso es lo que está pasando es decir hay una serie de procesos sociales políticos que están dando lugar a un nuevo ordenamiento jurídico lo que hacen las cortes es reconocer que ha habido un proceso constituyente promovido o producido de la manera que sea y ellos se recolocan en el nuevo panorama yo creo que ese es un punto importante entonces ¿qué se pretende con esto? yo creo que es realmente es una reflexión sobre la legitimidad como ya se ha dicho no voy a repetir yo creo que sí para poder calificar criticar si eso que se está realizando cumple respecto a un determinado modelo deliberativo de democracia bueno no sé si es esto si esta es la finalidad es decir si esos procesos constituyentes tienen una serie de características que realmente responden a ese proceso modelo deliberativo democracia que tiene que ser igualdad para todos con libertad para todos para poder participar ¿es esta la idea? bueno no lo sé lo dejo abierto a mí me causa confusión con la finalidad que se pretende con este trabajo porque yo encuentro que el concepto de poder constituyente responde a eso a un proceso político-social que da lugar a un nuevo ordenamiento jurídico que luego ese ordenamiento jurídico pretende encontrar su legitimación y su legitimidad como tal es decir reformulándolo y de otra manera no sé si ha tenido en cuenta por ejemplo las últimas reflexiones de Ferraioli sobre este tema en la democracia a través de los derechos él resuelve el tema dice no hay pueblo lo que hay es un poder político que da unas normas y que a partir de esas normas se crea el pueblo lo que da realmente fundamento a lo que sería la configuración de una comunidad precisamente es un poder político que le da una serie de normas igualdad, libertad y que el pueblo se reconoce en esas normas y a partir de ahí nace el pueblo Ferraioli resuelve este problema diciendo no es el pueblo primero sino que primero es el poder político con el ordenamiento jurídico este es un punto creo que es importante porque creo que está en una de sus preocupaciones no sé si esto tendría relevancia en segundo lugar diría ¿cómo entraría en toda esta cuestión otra de las afirmaciones que hace Ferraioli por ejemplo que la esfera de lo indecidible no puede ser ni incluso reformada por un propio proceso constituyente o de la reforma constitucional gracias Pedro gracias Pedro Zapata cuando Jorge me cursó la invitación yo tengo una doble connotación ni soy constitucionalista ni soy filósofo entonces me tomé una tarea sencilla y ya dije pues para los que ya sea casi no es constitucionalista ni filósofo pues vine a escuchar a mi compañero externadista pero entonces yo hice algo sencillo y quería alguien que se aproxima por primera vez pues tomé un manual de derecho constitucional básico y allá me encontré en una niña un profesor español que todos conocerán Javier Pérez que dice que el poder constituyente pertenece al mundo de la política y no al mundo jurídico y que no es un concepto de derecho entonces yo dije bueno me voy a sentar a escuchar algo un poco más tranquilo luego luego de la presentación y de varias posiciones que he podido escuchar me quedé ahora sí con la pregunta puntual moral legitimidad parecen conceptos que se construyen más lejos del derecho que desde el derecho y con otra particularidad según nos contabas cuando han sucedido los procesos constituyentes se han apartado de las teorías jurídicas preconcebidas y han cursado su propio camino entonces a propósito de la finalidad te preguntaba un compañero hace poco que ocurriría en el próximo proceso constituyente una vez este paper para que todos nos deleitemos y el grupo que esté en la mitad del proceso constituyente decida y no observar las categorías que se trataron de construir entonces aquí crearía yo que volvemos a la pregunta si eso haría ilegítimo ese proceso constituyente o no usted menciona que en Colombia se sustituye en la constitución o sea la parte constitucional de Colombia dice que sería una sustitución a la constitución ahora en el caso de Ecuador dice que porque hay un sistema de hiperpresidencialismo la enmienda o la reforma harían que se sustituya la constitución en el caso de reelección indefinida mi pregunta es si hay una nueva asamblea constituyente en el que vuelva a haber un sistema hiperpresidencialista y se instale la reelección indefinida sería bajo esta teoría legítimo o no y entra en el tema de los límites porque al final quien tiene la decisión los jueces que deciden si se sustituye o no que ya han tenido jurisprudencia hacia atrás o el pueblo que a fin de cuentas se reafirma ratificando de la constitución entonces una frase para muchas gracias por la intervención lo que está detrás de este proyecto es uno desprestigiar justo la idea que usted la concepción que usted mencionó y es que creo que uno de los papeles que nosotros los académicos tenemos es desprestigiar fábulas que intentan apaciguar a las mentes pero que son infundadas entonces mi idea es desprestigiar la teoría del poder constituyente y tratar de ver cómo se reemplaza por una mejor que tenga dos perspectivas una perspectiva conceptual es decir una explicación mejor de lo que ahí pasa pero reconociendo que todo lo que se diga ahí tiene un trasfondo moral y en vez de ocultarlo yo lo quiero traer a colación y decir pues este trasfondo moral es esta teoría sobre quién debería qué debería cómo debería que es lo que habló José Luis y presentarla ahora qué pasa si el próximo poder constituyente no acata esa teoría no pasa nada pero simplemente es un producto que quienes estén interesados en ese proyecto en ese proceso constituyente pueden utilizar para criticarlo para criticar en la deliberación pública lo que ese proceso constituyente haga algo de eso fue lo que hice yo con las enmiendas a la constitución ecuatoriana y en internet está el informe que yo presenté a la corte constitucional del ecuador y como no hay tiempo pues lo remito a ese informe a lo que yo digo ahí bueno doctor Bernal en nombre de las dos áreas muchas gracias muchas gracias a todos por su presencia y no he pedido autorización pero le convocamos a que cuando termine la investigación venga aquí a presentar el libro y a contarnos como le han quedado plasmadas sus ideas y no he pedido autorización y no he pedido autorización